¡Uh! ¡Uh! Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte las pilas, todo el party que siga como sea Como que como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las payamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No me daré atrás, oh no, ya no No puedo respirar sin tu amor Baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Better escape me harder, I can't take back more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Uh, 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 uh Oh voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey Oh no Don't escape me Hatter, I can't take my I need you Hey mama, hey mama, hey I need you I need you Pame en la tienda, stand up Cuba I need you